Bailando Mándale un saludo No, ahorita no, no quiero saludos ¿Por qué? Dile como se trabaja acá en la América Para subirle un video ¿Aquí? Por eso ¿A qué creen que le digan? Dile como se trabaja acá en la América Como se lava los platos y todo Que venga aquí Enseñale como se lava los platos Aquí tenemos un rato de gestantes Dos rayos Ya va, ya pare Parla, habla italiano Italiano Ya te voy a tirar ya, chico ¡Colo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale pues Mándale un saludo para el gallito No, el gallito está ahí No, el gallito está de rellamado de gallito ¿Y eso? Más, coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí? 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 Mándale un saludo para Francisco ¡Vamos, pues! ¡No! 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 Un saludo para Francisco. Un saludo para Francisco a quien se encuentra en Atlanta, Georgia. Un saludo a quien se casó. Y aquí tengo un toro. Aquí tenemos a Charly. I just watched a video.